Cuando, buen, cuando Empezamos con la pierna derecha Roca, ra, cha, cha, cha Paso, cuarto, cha, cha, cha Paso, ultamo, cha, cha, cha El flow, y el posto es de Paso, media vuelta, cha, cha, cha El flow, pausa y el cha, cha, cha Paso, media vuelta, punta izquierda Punta derecha, punta izquierda Para volver a empezar con la derecha Repetimos, repitimos con la derecha Cha, 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 cha Paso, cuarto, cha, cha Paso, ultamo, cha, cha, cha El flow, y el posto es de Paso, media vuelta, cha, cha, cha El flow, pausa y el cha, cha, cha Paso, media vuelta, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para volver a empezar Vamos a hacer la pared con números Empezamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Para volver a empezar